Gracias a la sangre podemos respirar, nutrirnos y defendernos de las enfermedades. Podemos vivir sin algunos de nuestros órganos, pero no sin sangre. De ahí su importancia y la necesidad de ser donada. Hoy descubriremos qué ocurre cuando donamos sangre. La sangre tiene dos tipos de componentes. Un componente líquido que es el plasma, el cual contiene vitaminas, proteínas y nutrientes. Y otro componente de porciones celulares integrado por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son las células encargadas de transportar el oxígeno a los tejidos. Los glóbulos blancos tienen la función de transportar las células de la línea de la defensa contra cualquier agente externo contaminante. Por ejemplo, los virus, bacterias y parásitos. Y la última porción celular se compone de las plaquetas. Estas son las células de la coagulación. Es decir, ayudan a cerrar las heridas y a cicatrizar. Una persona tiene en su cuerpo entre 4.5 y 5 litros de sangre. Al momento de la donación, se extraen 450 centímetros cúbicos, lo cual equivale a menos del 10%. Una vez se dona sangre, una hormona ubicada en el riñón, llamada eritropoyetina, se da cuenta de la falta de oxígeno y decide informar a la médula ósea, la cual se encuentra en los huesos. En los adultos, las células de los huesos se generan en la cresta ilíaca. La médula ósea fabrica las células de la sangre. Pero para que estas células se fabriquen, es necesario que estemos nutridos. Cuando donamos sangre, en 42 días ya está regenerada nuestra médula ósea. Es decir, ya tenemos la misma cantidad de sangre que donamos. Sin embargo, lo que más se dona son glóbulos rojos y plasma. Los glóbulos tardan 6 meses en compensarse y las plaquetas se regeneran a las 72 horas. Los hombres pueden donar cada 3 meses, mientras que las mujeres pueden hacerlo cada 4 meses debido a la pérdida mensual de sangre. Cuando donamos sangre, podemos ayudar a pacientes con cáncer, anemia, víctimas de heridas, quemaduras y accidentes.